El presidente chino Xi Jinping se reunió este jueves con el jefe de Estado Mayor Conjunto de Ejército Estadounidense, el general Roosevelt, en el gran barrio de pueblo en Beijing. El presidente chino destacó que su país y Estados Unidos son las dos mayores economías en el mundo, que comparten la responsabilidad de mantener la paz y la estabilidad mundiales, y que los lazos militares son una parte muy importante de sus relaciones bilaterales. El mandatario chino manifestó su esperanza de que ambas partes utilicen sus actuales mecanismos de cooperación para acumular energía positiva e impulsar los vínculos militares. Dunford, por su parte, aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ampliar la comunicación y la cooperación militares con China, así como adoptar medidas prácticas para gestionar los riesgos y expandir la confianza mutua. Por último, agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, espera con interés la visita que realizará el país asiático en próximos meses. CGTN en Español